Ok, ¿qué tal si nos paramos y vamos a orar? Es una bendición tener hermanos como llamé este mes. Básicamente nos han visitado hermanos de Brasil, si se han dado cuenta. Y es algo muy bonito poder, digamos, contactarnos con gente cercana. Amén. Oraremos. Señor, te damos gracias por este día. Señor, esperamos en tu palabra. Señor, esperamos en tu palabra por tu Espíritu Santo. Señor, que nos hables. Señor, panos oídos, Señor. Atentos, Señor. Señor, corazón obediente a tu mandato, a lo que es tu Espíritu Santo nos quiere decir. Señor, te damos gracias por la vida de Llamé, Señor, y su familia. Por prestarnos, Señor, a Llamé, la iglesia. Señor, por su desprendimiento de venir acá y participar con nosotros. Esas son tus riquezas, Señor. Dios, oramos, Señor, para que tu palabra corra, Señor, entre nosotros. Dios, despierte nuestro corazón, inclina nuestro corazón a amarte como tú nos amas, Dios. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, este pueblo dice, amén. Toma la nación. Gracias. Buenos días. Buenos días. Algunos no me saludaron en castellano, entonces, buen día. Bueno, Irani envió sus saludos, Irani y Sintiqe, las dos fueron muy bendecidas con la iglesia aquí y volvieron para casa con alegría por haber encontrado a mi hija, con alegría por haber conocido la iglesia aquí, Irani por nuevamente ver los hermanos. Después del 20 de septiembre, de diciembre de 2013, o 2014, cuando tuvimos un pequeño accidente, entonces algunos pensaban que Irani no iba a volver a Bolivia, pero estaba muy gozoso, muy alegre de estar aquí con los hermanos. Mi hija se sintió muy honrada por estar en medio de vosotros aquí. Entonces, a Dios, gracias, y Dios mediante, vamos a esperar a los hermanos allí también en Brasil, ¿no? Porque la distancia de São Paulo a La Paz es la misma distancia de La Paz para São Paulo. ¿Verdad? Bueno, queridos, hoy día vamos a celebrar la Santa Cena. Y yo creo de todo mi corazón que no hay en la práctica de la iglesia algo más importante, más, que necesita más referencia, que expresa más el amor de Dios, la comunión de los santos, que la Santa Cena. Ahora, es de notar que fue el último hecho de Jesús con sus discípulos antes de la cruz. Y es o será el primero hecho de Cristo con su iglesia cuando todos estuviéramos juntos en la gloria de Él. Amén. Entonces, esto es para que podamos ver cómo es importante la celebración de la Santa Cena. No hay algo más importante que esto. Porque la Santa Cena apunta tanto para la muerte de Cristo, pero también apunta para nuestra unidad. Y habla que nosotros somos uno. La Santa Cena tiene su origen en la Pascua. Y la Pascua fue por la primera vez celebrada cuando se findó la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Hay mucho que habla de la Santa Cena, hay mucho que habla de la Pascua. Y mi comprensión, en mi fe, yo creo que Santa Cena e iglesia son los últimos temas que Dios va a revelar a su iglesia antes de la venida de Cristo. Así la comprendo, así la entiendo. Bueno, la Pascua en el capítulo 12 de Éxodo, tiene algunas cosas que podríamos ver. Pero no quiero entrar en Éxodo 12, solamente llamar su atención. ¿Cómo el pueblo celebraba? En el décimo día del primero mes, tomaba el cordero y se separaba el cordero hasta el décimo cuarto día. En el décimo cuarto día el cordero era inmolado y el pueblo tomaba, comía el cordero. Y el cordero no fue dado para una persona, para un cristiano, un hijo de Dios. El cordero fue dado para toda la congregación. Una de las cosas que la Santa Cena nos habla, que no es una celebración individual. Muchos de nosotros aquí, venimos de una experiencia con la iglesia católica romana. Y aquí no estoy criticando la iglesia católica romana. Estoy me refiriendo a la celebración de la Eucaristía en la forma romana. Y en la forma romana, cuando la persona recibe la hostia, sale de su lugar con cabeza agachada, recibe la hostia y vuelve para su lugar con la cabeza agachada. No habla con nadie, porque en este contexto, la Eucaristía, que es la celebración de la Santa Cena, es individual. Pero, en la Pascua y en la Santa Cena, promovida por el Señor, no es un acontecimiento individual. Es la celebración, que somos la Nación Santa de Dios y hacemos esto con nuestros hermanos. No es alguna cosa individual, pero es alguna cosa familiar. Porque la Santa Cena era celebrada por familia, por familia, ¿se acuerdan? Cada familia tomaba la sangre del Cordero y pasaba en la puerta. Y la sangre decía al ángel destruidor, que aquella familia pertencía a la Nación de Dios. Entonces, la Santa Cena proclama que somos de la Nación de Dios, que somos la Nación Santa. Además, cada familia tomaba el Cordero. Y si el Cordero fuera más grande que la familia, ¿qué debería hacer? Invitar a otra familia. ¿Percibe que no es una celebración individual? Ahora, pregunto, ¿cuál familia aquí es más grande que el Cordero? Ninguna. Ninguna. Entonces, siempre invitamos a los hermanos para comer el Cordero juntamente con nosotros. Amén. Ahora, ¿es importante participar de la Santa Cena? ¿Sí o no? ¿Por qué es importante? Déjame darte un texto. Solamente un texto. Para que podamos entrar en el tema, en el asunto. Números capítulo 9. Números capítulo 9. Yo voy a hablar mientras tú encuentres el texto. Allí hay un momento donde algunos hombres se sentían sucios por haber tocado en cadáveres. Y la ley decía que aquel que tocaba en cadáveres era inmundo. Entonces llegan para Moisés y preguntan a Moisés, tocamos en cadáveres y estamos inmundos. ¿Qué debemos hacer? Interesante notar que aunque estaba escrito en la ley, Moisés no toma la ley y va a consultar al Señor. Interesante. ¿No? ¿Y qué dice el Señor? Aunque esté sucio. Aunque esté sucio. Deben celebrar la Santa Cena. Aunque esté sucio. Después vamos a pedirse en el Nuevo Testamento. Pero quiero llamar su atención para las palabras que ven después de esto. Todas las personas deberían participar. El único motivo por lo cual una persona estaba libre y santa, se dice, desobligada, de participar de la Santa Cena de la Pascua, la única razón, el último, el único motivo, ¿cuál sería? Si estuviera de viaje. Este es el único motivo por lo cual uno está diciendo de participar. Porque la alma que no participara, esta alma debería ser eliminada del medio del pueblo de Dios. Para que tú comprendas la importancia de participar. Porque no participar significa que estamos considerando el pan cosa vil. Vil se dice? Cosa común. Bajo esta explicación. Vamos a ver cuál fue la actitud de Jesús cuanto a la Pascua, a la Santa Cena. Por favor, toma tu Biblia y lee conmigo. Lucas. Lucas 22. Lucas 22. El versículo 14. Por favor, todos mirando la Escritura, para que podamos juntos comprender o recibir esta palabra del Señor Jesús, que dice el 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Hay otras versiones, cuánto he deseado comer con vosotros, cuánto ansiedad, cuánto ansiedad por participar. Ahora, la Escritura nos enseña que no debemos estar ansiosos por cosa alguna. Pero aquí vemos un Jesús, ¿qué te parece? Mis queridos, el único motivo de ansiedad en nuestro corazón es por comunión con nuestros hermanos. ¿Cómo celebramos la Santa Cena? ¿Celebramos porque está en nuestro calendario? ¿Celebramos porque está en las fechas de la agenda de la congregación? ¿O porque queremos recordar las cosas que Él nos enseña a recordar? La Santa Cena también, según Éxodo, habla de una situación de salida, porque todos tomaban en esta noche y en esta noche salían del Egipto. La Santa Cena habla de un momento de cambio, de un momento donde dejamos la vieja vida y entramos en una nueva vida. Hay mucho que hablar de la Santa Cena, hay mucho que aprender de la Santa Cena, pero la disposición de participar es una disposición de ansiedad de estar con mis hermanos. Hay un salmo 122 que dice, yo me alegre cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, pero aquí hay un pequeño detalle, no había una casa edificada todavía. ¿Y compréndenos? El templo no está edificado todavía. ¿Qué quería decir David? Me alegre cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Qué quería decir? Pregunto, ¿dónde está la casa de Dios? Le aseguro que no es este gimnasio. ¿Qué es la casa de Dios? Vosotros son la casa de Dios y cada uno de nosotros somos morados de Dios. ¿Y qué está nos enseñando David? ¿Qué tenemos alegría y está en la presencia de Dios junto con los hermanos? ¿Cuál es su sentimiento cuando hoy por la mañana estabas te alistando para venir a la reunión con los hermanos? ¿Cansacio, enfado o alegría? ¿Sabe que hay momentos que algunos no quieren ver hermanos en su delante? ¿No? Hay días que nosotros no queremos ver a los hermanos. Estamos enfadados de hermanos. Querido, cuando sucederéis en tu corazón, me dices una cosa, el problema no son los hermanos, el problema eres tú. Porque el normal es desear estar junto con los hermanos, es extrañar, es sentir falta, es desear estar junto. Porque en medio a la comunión de los santos, ahí está bendición y vida. Así nos dice Salmos 133. Hay vida en la comunión de los santos. ¿En cuándo? Entonces, en cuanto estamos celebrando la Santa Cena, estamos permitiendo que la vida de Cristo se manifieste los unos para los otros. Ahora, ¿qué enseña la Escritura con respecto a la palabra de Moisés para aquellos hombres que fueron a consultar? Estamos sucios, ¿qué debemos hacer? Abra tu Biblia conmigo. En el 1 Corintios, capítulo 11, que normalmente lemos en los momentos de Santa Cena, pero que deberíamos leer en todos los momentos. 1 Corintios 11. Estoy aquí con una Biblia extranjera. Versículo 23. 2 Corintios 11. Haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera que comiera el pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese. Aquellos dos hombres habían probado. ¿Pruébado? A sí mismo. ¿Y qué encontraron ellos? ¿Qué encontraron ellos? Que estaban sucios. Y este texto dice que debemos probar a nosotros mismos. Ahora, si encontraron que estamos sucios, ¿qué debemos hacer? El texto dice, pruébese a sí mismo y así, coma. No dice, no coma. Dice, coma. Y beba. Te pregunto, querido, ¿cuál es la única cosa en el universo que tiene poder de nos limpiar de los pecados? La sangre de Jesús. Y te pregunto, ¿dónde está la sangre de Cristo? ¿Dónde está? Los jóvenes, respóndeme, por favor. ¿Dónde está la sangre de Cristo? Ha derramado en la cruz, en aquel tiempo fue para él solo y allí se perdió. No, Cristo ha tomado la sangre, subió con él delante del Padre y allí puso la sangre. No está aquí. ¿Dónde está la sangre? En el cuerpo. O sea, la sangre está pasando uno para los otros aquí en este momento. Porque la sangre de Cristo es el mismo Espíritu que pasa a través de nuestras vidas. Amén, queridos. El Espíritu Santo está para el cuerpo de Cristo como la sangre está para el cuerpo humano. Y cuando nosotros somos unos, el Espíritu Santo fluye, limpiando, proveendo vida de uno para el otro. Ahora le pregunto, ¿cómo podemos ser limpios de nuestros pecados? ¿Cómo? En medio a la comunión de los santos. Si andamos en la luz, como Él en la luz está. ¿Qué sucede, queridos? Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. En primer lugar, debemos andar en la luz. En segundo lugar, viene la comunión. En tercer lugar, la sangre nos purifica. Pero la sangre nos purifica en la comunión de los santos. Por eso, no podemos perder la comunión. No podemos dejar de celebrar. Porque aquí en este lugar, en medio a la celebración de la Santa Cena, somos purificados, somos vivificados, somos fortalecidos. No dormimos, no somos enfermos. Y algunos, como dice la Escritura, no duermen. Amén, queridos. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Ahora, Él nos enseña que cuando estamos tomando la Santa Cena, nosotros debemos tomar, nos recordando de Él. Amén. Amén, queridos. Recordar de Él. Ahora, ¿de qué recordamos? Mira, este texto, 1 Corintios 11, habla de hacer recuerdo del pasado. Aquí en este momento, cuando celebramos la Santa Cena, estamos en primer lugar pensando en el pasado. Hubo un día, que nuestro Señor, el Cordero de Dios, derramó su sangre, para que, de una vez, por todo, la sangre de Cristo, nos limpiara de todo pecado. Y aquellos que fueron limpios, por la sangre de Cristo, no tienen más ninguna deuda delante del Señor. Porque la sangre de Cristo, nos purificó de todo pecado, y ha pagado toda deuda que teníamos delante de Dios. Amén, queridos. Cuando miramos hacia atrás, nos recordamos, que no tenemos más deudas. Fuimos limpios, definitivamente, de todo pecado. Amén. Y quiero tomar, el ejemplo de Oscar, que preguntó, ¿cómo celebraríamos, un gol de Bolivia, en el final del campeonato? Me pareció, que los hermanos, no están muy, con fe, que Bolivia, va a hacer gol en Alemania. Mira, si alguien aquí, debería estar, sin fe, de hacer gol en Alemania, serían nosotros, los brasileños. Yo no sé cuál es, el equipo más fuerte, de aquí, de La Paz. Está lanzada la Cisania. Bueno, a los de Bolívar, ¿cómo celebrarías tú, si Bolívar fuera, el campeón, de Libertadores de América? Sea según tu fe. El otro, ¿estrongas? ¿Y si estrongas, fuera campeón, de la Libertadores de América, ¿cómo sería? Y si yo dijera a ti, y si yo dijera a ti, que todos tus pecados, pasados, fueron limpios, delante del Señor. Y si yo dijera a ti, que los pecados pasados, y que también, que los pecados venideros, todos ellos, fueron pagos, por el Señor Jesús. No solamente los pecados de ayer, no solamente los pecados de ahora, pero todos los pecados, que todavía cometeremos, ya están perdonados, por Cristo, y llevados por la sangre de Cristo. O sea, hacemos memoria, del pagamento, mirando hacia el pasado, pero también miramos hacia el futuro, miramos hacia el futuro. Habrá un día, queridos, habrá un día, donde el dolor, las lágrimas, las luchas, las peleas, Satanás, con sus demonios, todo esto terminará. Nunca más, seremos tentados, nunca más, cairemos, nunca más, lloraremos, nunca más, tenemos dolor. Pero hay otra cosa, celebramos el pasado, celebramos el futuro, pero también celebramos el presente, que somos uno, unos con los otros, somos una sola iglesia, somos uno solo pueblo. Amén. Está sobre nosotros, uno solo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, queridos. Y eso celebramos. Y ahora, yo quería hacer algunos recuerdos, porque la muerte de Cristo, resolvió todos nuestros problemas, problemas de pecado, de pecado, de tentación, de condenación, la muerte de Cristo, resolvió todo esto. Y en la cruz de Cristo, Dios nos ha libertado, para que vivamos en novedad de vida, para que vivamos bajo la bondad de Dios, para que vivamos bajo la misericordia del Señor. Y quiero mostrarte algunas cosas, de las cuales, debemos hacer recuerdo. Debemos hacer recuerdo, de la dedicación profunda y total, de Cristo a su Padre. Amén. Cristo fue dedicado, totalmente a su Padre. Totalmente. No hubo, ninguna situación en la vida de Cristo, que Él reservó para sí mismo. Él se entregó, no solamente en la cruz, pero Él se entregó, desde el momento, que Él salió, de su trono, y bajó, entró en el ventre de aquella muchachita, vivió como niño, vivió como joven, vivió como hombre, y una entrega total, y diaria, a su Padre. Nunca nadie se entregó, como Cristo se entregó a su Padre. ¿Y sabe qué nos enseña? Que debemos tener, el mismo sentimiento, la misma actitud de Cristo. El Señor desea, que seamos totalmente dedicados a Él, cien por cien, cien por cien, que no haya en nuestras vidas, nada de Satanás, nada del mundo. Hay un momento, cuando Cristo está con sus discípulos, y vienen los hombres para prenderlos, para llevar para la tortura, tortura, se dice, Él habla de una cosa muy interesante, Él dice, ahí viene, el príncipe de este mundo, y Él no tiene, nada en mí. oh hermanos, que día glorioso, cuando pudiéramos decir el mismo, el príncipe de este mundo, tiene nada, en nuestra vida, el mundo, tiene nada, en nuestra vida, porque cada área, de nuestra vida, está dedicada, a nuestro Señor. Y sabes que hermano, nuestro lugar, más oscuro, será como la luz de mediodía, el lugar más oscuro, porque así nos enseña, y nos promete la palabra, que el camino, del justo, es como, la luz, de la aurora, que va, brillando, más, y más, hasta que sea, día perfecto. Este es nuestro camino. ¿Qué te parece? Algunos de nosotros, pensamos que, nuestra vida, va a ser así. Pecado, caídas, debilidades, y nos acostumbramos, nos acostumbramos, con esto. Pero querido, quiero darte, una buena nueva. Nuestra vida, será brillante, como la luz del sol. Voy a hablar, nuevamente, porque parece, que tú no has oído. Nuestra vida, será brillante, tanto, como la luz del sol. Amén. 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 No habrá, en nosotros, ningún lugar, que pertenece a las naciones, de este mundo. ¿Te acuerdas que hablamos? No sé en qué día que hablamos, pero hablamos que las naciones, estaban en Canaán, los Ebeos, Herbuceos, Girgazeos, y Dios prometió, que no iba, a quedarse, ninguna, nación, extranjera, en medio, al pueblo de Dios. Aquella tierra, sería totalmente, del Señor. Y Dios, no está preocupado, con tierra. Dios está preocupado, con nuestras vidas. Que la luz del Señor, entre en cada rincón, de nuestra vida, en cada cajón, que tenemos en nuestra vida, y allí el Rey de Dios, se manifieste. Amén. Debemos, nos recordar, de la compasión, que Él tenía. Donde pasaba Jesús, y había personas, necesitadas, Él las atendía. ¿Sabes querido? Dios nos ha dado, el corazón de Cristo. Tenemos en nosotros, no solamente, la mente de Cristo, pero también, hay en nosotros, los mismos sentimientos, que, hubo, en Cristo Jesús. porque tenemos, el Espíritu de Cristo. O sea, queridos, si permitiéramos, Dios va a tener, compasión de las personas, a través de nosotros. No es nuestra compasión, no es nuestra bondad, es la bondad de Cristo, manifiesta por su Santo Espíritu, que habita en nosotros. Donde Cristo, pasaba, la situación, se transformaba, a empezar, del matrimonio, en Cana, de Galilea. Todas las cosas, eran comunes. Cuando, Jesús, Cristo llegaba, había una transformación. Yo tengo un sueño, no como Martin Luther King, pero, I have a dream. Sería, donde pasaron, cristiano, las cosas, a su alrededor, cambiarían. En la escuela, en la clase, donde hay tanta, presión, cuando tú llegara en la clase, las cosas cambiarían. Yo conozco, un muchacho, que servía, en aeronáutica, en Brasil. Él era un capitán, y servía, a su coronel, en la oficina, del coronel. Él servía, con café, cumplía las órdenes, del coronel. Y el coronel, tenía, tenía sus amigos, que se juntaban, en la oficina. Y empezaban, a hablar de cosas, sucias, chistes, sucios, pero el coronel, cuando este muchacho, entraba, él decía, bueno, vamos a parar, porque, este, mi, soldado, este capitán, a él no le gustan, estas cosas, no podemos contar, cosas sucias, en la presencia de él. Te pregunto, ¿quién era el comandante, de la oficina? ¿El capitán, o el coronel? Mi sueño, es que la presencia, de Cristo, en nosotros, va cambiando, las cosas, a nuestro alrededor. Que las personas, tengan temor a Dios, cuando estuvieran, cerca de nosotros. Aunque no se conviertan, pero que perceban, la presencia, de Dios, en nosotros. Te pregunto, ¿es imposible? ¿Estamos hablando, de misión imposible? No, estamos hablando, de misión posible. Misión posible, porque tenemos, el Espíritu Santo, dentro de nosotros. ¿De qué debemos recordar? Debemos nos recordar, de su actitud, de renuncia, Cristo, Cristo renunció, Cristo renunció, a su poder. Cristo renunció, a la presencia, de su Padre, tangible, siempre cerca de Él, Él renunció, por amor, de nosotros. Querido, una cosa, que caracteriza, el discípulo, de Cristo, es el Espíritu, y la actitud, de renuncia. ¿Sabes? Extraño, los tiempos, siento falta, de los tiempos, cuando jóvenes, cuando matrimonios, dejaban todas las cosas, para servir al Señor. No sé si los hermanos, se recuerdan, de este tiempo. Cuando jóvenes, llegaban para nosotros, y decían, mira, no quiero casarme, estoy renunciando, a mi trabajo, estoy renunciando, a todas las cosas, para servir a mi Señor. Queridos, yo oro, para que estos días, vuelvan nuevamente. ¿Qué les parece? Bueno, algunos están esperando. Esos días atrás, Carlos A, de Salvador, me llamó por teléfono, y dice, ya me estoy aquí, con un problema, quiero que tú me ayudes. ¿Qué problema, Carlos? hay un muchacho, aquí en la iglesia, que tiene 23 años, y ahora, está sintiendo de Dios, me habló, está sintiendo de Dios, que está queriendo dejar, todo, no quiere casar, y quiere se entregar, al ministerio. Estoy con ese problema, ¿qué hago? Y digo, envía este problema para mí, por favor. Porque necesito de problemas como este. necesito de personas que entran, en los lugares, donde no hay predicadores, necesito de personas, que van a Mozambique, a Amazonas, en los grandes centros, y prediquen el Evangelio, pero nosotros, queridos, estamos tan, presos, a planes, a proyectos, humanos y naturales, que no tenemos, deseo de renunciar. Y comprenden, queridos, ¿cómo fue la historia de Cristo, con sus discípulos? ¿No fue así? Dejar todo, dejar todo. Mira, yo sé, que aquí, en este momento, estoy creando un terrible problema, para los pastores. Bueno, yo voy a viajar, y listo, estoy libre de ese problema, ellos estarán con problemas, yo sé. Para que Dios, conduce el presbiterio, para que se haga resolver, este lindo, y tremendo problema. De personas, que quieren se entregar, personas, que quieren renunciar, a todas las cosas, para que las almas, puedan escuchar del Señor. Ahora, querido, debemos empezar, renunciar, al tiempo de descanso. Debemos empezar, renunciar, las cosas pequeñas, para que estemos listos, para renunciar, a las grandes cosas. ¿Qué debemos recordar, de nuestro Señor Jesús? en Isaías 53, en Isaías 53, por favor, habla su Biblia conmigo, Isaías 53, 7, renunciamos a escuchar, todo ruido, desde afuera. Isaías 53, ¿de qué debemos recordar, de Jesús? 53, 7, dice, angustiado, él, y afligido, no abrió, su boca, como cordero, fue llevado, al matadero, y como oveja, delante de sus, trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. ¿Qué debemos recordar, de Cristo? Su reacción, delante de los, trasquiladores. Ahora le pregunto, ¿cuál es el trabajo, del trasquilador? Quitar, de la oveja, alguna cosa valiosa. No es quitar enfermedad, no es quitar herida, al revés, hasta producir heridas, para sacar la lana. ¿Y cuál fue la actitud, de Cristo? No abrió, su boca, pero enmudeció, delante de sus, trasquiladores. Mis queridos, creo que debemos, recordar de Cristo, y pensar en nuestras vidas, que muchas veces, el Señor, nos pone, delante de, trasquiladores, y nosotros, abrimos la boca, para reclamar. Sí, o no. Hay una historia, en la escritura, que habla, de tres jóvenes, que fueron desafiados, a adorar, a un Dios. Y el castigo, para aquellos, que no adoraron, eran, se echados, en una, en un horno, horno, se dice, y allí, morrerían. pero, estos tres jóvenes, tenía, hecho, una decisión, en su corazón, que no adorarían, sino, solamente, al Señor. Siempre, que se, oyeran, un instrumento, musical, deberían, postrarse, delante, de esta imagen. también. Pero, aquellos, tres jóvenes, definieron, que no, se postrarían. Y, contaré esto, al Rey, el Rey, tomó, los tres jóvenes, y les desafió, y les dijeron, no podemos hacer esto, no podemos, nos postrar, delante, de esta imagen. Somos, siervos de Dios, solamente, delante de él, nos postraremos. ¿Qué hizo el Rey? Prendió, el fuego, siete, veces, más, y echó, los jóvenes, allí dentro. ¿Quién se acuerda, de la historia? Cuando el Rey, cuando los soldados, fueron a echar, los jóvenes, los soldados, se quemaron, y morieron, para que, podamos, percibir el calor, como era. Y cuando los jóvenes, estaban, dentro del fuego, ¿qué vieron, las personas, que estaban, a su alrededor? Uno más, uno más, no eran, solamente, los tres, uno más, estaba con ellos. ¿Quién era, hermanos? El ángel, de Dios, o sea, Jesús. Jesús, allí estaba. Queridos, cuando quisieran, trasquilar, nuestras vidas, no debemos, nos postrar, delante, los trasquiladores, porque el Señor, estará con nosotros. Pero, ¿sabe qué sucedió, en este caso? ¿Qué quemó, el fuego? ¿Qué quemó, el fuego? Somente, las ataduras. Quiero decirte, que el fuego, de la aprobación, solamente, va a quemar, las cosas, que nos atan. El fuego, de la aprobación, va a nos hacer libres. Amén. Y algo, un detalle, que me llama la atención. Cuando salieron, del fuego, no, tenían, olor, a humo. ¿Qué significa, el olor a humo? Las reclamaciones, que tenemos, delante, de las pruebas. Hay hermanos, que cuando, tú llegas, cerca de él, no tienes, la fragancia, del conocimiento, de Cristo, pero, huelen, a humo. Reclaman, reclaman, lamentan, murmuran. Que Dios, permita, que tengamos, solamente, un olor. El olor, a Cristo. La fragancia, del conocimiento, de Cristo. Y que, nuestra boca, solo, se encontre, alabanza, al nombre del Señor. Y no, y no, reclamos, no, lamentos, no, murmuraciones. Bueno, Jesucristo, fue, trasquilado, cuando, tuvo que, separarse, de su padre. Jesucristo, fue, trasquilado, cuando, se limitó, al ventre, de una jovencita, que no tenía, ninguna, experiencia. Jesucristo, fue, trasquilado, cuando, vivió, bajo, la autoridad, de un joven, y de una joven, que, no sabía, cómo, criar hijos. Y, muchas veces, me pregunto, cómo, sufrió, Jesús, en las manos, de aquella parejita. Cómo, sufrió. Él, que sabía, todo, no podía enseñar. No es así, por favor, haga de tal manera, no. Él, estuvo, como, cordero, mudo, y sufrió. Él, trasquilado, cuando, trabajó, en una profesión, muy humilde, cuando, tenía, capacidad, para hacer, todas las cosas. Él, que sabía, hacer todo, hizo el universo, hizo las flores, hizo las estrellas, se sujetó, a trabajar, como un carpintero. Y el carpintero, en aquel entonces, no tenía oficina. Él tenía sus herramientas, y salía, de puerta, en puerta, golpeando, para ver si alguien, tenía algún trabajo. Una profesión, totalmente humilde. El rey, de los reyes, fue trasquilado, cuando escogió, esta profesión. El señor, del señores, fue trasquilado, cuando se sujetó, a Juan Bautista, para que, fuera bautizado. ¿Se acuerda? Es necesario, que se cumpla, la justicia. Él se sujetó. Como para nosotros, es difícil, sujetar a la ley. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Parece que, están de acuerdo, conmigo, otros no. Déjame hacer, una sola pregunta. Cuando tú, apresurado, y el semáforo, queda rojo, ¿cómo sientes tú, adentro? ¿Descansado, manso y tranquilo, o apurado? ¿Cómo Jesús se sentiría? ¿Cómo? Jesús fue trasquilado, cuando precisó, suportar, aquellos doce hombres, por tres años y medio. Hombres, que peleaban siempre, ¿quién es el mayor? ¿Quién es más grande, entre nosotros? Y Jesús hablaba, y ellos no creían. Hubo un momento, que Jesús estaba multiplicando el pan, ¿y cómo fue la multiplicación? ¿Cómo imaginas tú, qué fue la multiplicación de panes? Jesús tomó una varita, ¿cómo es una? Los panes. Un montón de pan. ¿Cómo imaginas tú? La Escritura nos da la idea, que en la medida que Él partía, entregaba, los discípulos partían, entregaban, el pan no acababa en sus manos. Y Él les veía, estaba allí, delante de milagros, y milagros, y milagros, y milagros. Pero la palabra dice, que aún así, ellos no comprendían, lo que estaba acontecendo. Nosotros decíamos, que hombres infieles, queridos, yo no sé, si nos comportaríamos, diferente de ellos. Yo no sé. Jesús fue trasquilado, cuando soportó a estos hombres, por tres años y medio. Sus peleas, su incredulidad. Cuando Cristo fue para Getsemaní, Getsemaní, ¿se dice? Getsemaní. Getsemaní. Cuando Jesucristo fue para Getsemaní, con su alma angustiada, necesitando personas que oraran con Él, ¿qué te parece? Oran conmigo, mi alma está angustiada hasta la muerte, y se alejó un poquito. Y cuando volvió, sus amigos estaban durmiendo. Fue trasquilado, cuando necesitaba de suporte, en un tubo. Fue trasquilado, cuando convivió, tres años y medio, con un hombre, que él sabía, que iba a traerlo. ¿Qué te parece? Sopló el Espíritu Santo sobre Rodas. ¿Dió autoridad a Rodas? Heridos, yo no haría esto. Este hombre va a traerme. Entonces, nada para él. Va a traccionarme. Entonces, para ese, nada. Para los otros, todo. ¿Cómo tratamos aquellos que a nosotros no gustamos? Para ese, piedra para el otro. Pez para ese, serpiente para el otro. Huevo para ese, escorpión para el otro. Así fue Jesús. Queridos, la Escritura dice que tendo amado, amo hasta el fin. Amo a Judas. Queridos, quiero decirles, quiero decirles, que no estamos conviviendo con Judas. Estamos conviviendo con hermanos. Con hermanos. le debemos cuidar de ellos. Repartir de lo que tenemos. Servirles. Amén. Porque Cristo nos dio el ejemplo de entregar sus cosas preciosas para aquel que ahí iba a traicionarlo. ¿Qué quiere enseñarnos Cristo? que no hay límite para el amor. No hay límite para el servicio. No hay. No hay. Tempos atrás un pastor, en una reunión de pastores, me preguntó, llamé, hasta qué punto debo cuidar? ¿Cuándo debo desistir? Yo le hablé con mucha sinceridad y sencillez. En aquel momento que Dios desistir de ti, tú estás autorizado a desistir de cualquier persona. Cristo no desiste. Yo soy la prueba viva de que Cristo no desiste. Tú eres la prueba viva de que Dios no desiste. ¿Sí o no? Dios no desiste. Dios no desiste. No te afliga, Dios no desiste. En Job, la palabra dice que hay esperanza para el árbol que aún caída en el vapor de la lluvia brotará nuevamente. El justo cae siete veces. y siete veces levanta. No es porque es bueno, es porque Dios no desiste. Dios no desiste de ti. Dios es aquel Dios que como David sacó la pierna de la ovejita de la boca del león. Dios no desiste. Amén. puede hablar a tu hermano de tu lado. Dios no desiste de ti. Nunca dice a él nunca dice a él jamás amén. Dile eso hermano jamás. Never jamás. Nunca Dios desistirá de ti. Nunca, nunca. Jesús fue trasquilado cuando Judas llegó cerca de él y le besó. Tú recibirías el beso de un traidor. Queridos, percibe que no hay límite. Percibe que no hay límite. Permita ser trasquilado así como Cristo fue. En este espíritu debemos celebrar la Santa Cena. La Santa Cena habla de todas esas cosas. Amén. Estamos aquí para celebrar el amor de Dios que no tiene límite. El amor de Dios que fue derramado en nuestro corazón. No para nosotros. El amor de Dios que fue derramado a través de nosotros. Y que Dios nos haga una congregación que ama, que no desiste, que no tiene límite para el servicio, que sirve, que sirve, y que sirve. Y cuando está cansado de servir, sirve para descansar. Y sigue sirviendo. Y ama, y tendo amado, ama hasta el fin. Amén, queridos. Podemos celebrar la Santa Cena? Por favor, pastores. ¿Qué tal si ahora levantáramos un corazón agradecido a Dios por poder participar, sentar a mesa con Él? ¿Qué tal? ¿Qué tal si tú agacharas tu cabeza, Señor? Te doy gracias por poder sentar en la mesa contigo, este privilegio tremendo. Por favor, al Señor. Los hermanos. Qué privilegio, hermanos, que tenemos de celebrar lo que el Señor ha hecho, recordar. Pero la verdad es volver a vivir cada vez que pensamos en el sacrificio de Cristo. Nuestro corazón debe ser constreñido. apretado por el amor del Señor. La palabra dice que el amor de Cristo nos constriñe el corazón. Que si uno murió por todos, luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. ese amor tiene que apretar nuestro corazón cada vez que pensamos en cómo Él nos ha amado, cómo Él ha entregado su vida por nosotros. Y yo quisiera leer una escritura que está en 1 Corintios 10. si me hubiéramos hecho la pregunta al Señor ¿Hasta dónde estarías tú dispuesto a sacrificarte por los pecadores, por los enemigos de Dios, por los que no merecen nada más que el infierno? Viendo la cruz podríamos decir que sabemos hasta dónde pero ¿Qué tal si le hiciéramos la pregunta al Señor antes de ir a la cruz? ¿Hasta dónde Él estaba dispuesto a poner su vida? Jesús hubiera dicho hasta la muerte y muerte de cruz en Filipenses 2 dice por eso Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre porque el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ese es el amor que realmente nos une ese amor sacrificial que no tuvo límites ese es el amor que nos enseña a nosotros a amar de esa misma manera él ha sido ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas y hermanos seguir las pisadas de Cristo significa andar donde él anduvo en romanos 12 26 dice Jesús dice el que me sirve sígame y donde yo estuviera estará mi servidor y creo que no es un lugar no es un camino físico seguir a Cristo es un camino espiritual es un camino del corazón es un camino de amar es un camino de poner nuestra vida amarnos unos a otros eso es seguir a Cristo 1 Corintios 10 voy a leerles versículos 16 y 17 dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo nos está haciendo una pregunta la Biblia el pan el vino no es la comunión no es lo que nos une no es la relación que tenemos unos con otros el pan y el vino si se dan cuenta el pan es solo un símbolo el vino también solo un símbolo pero lo que realmente significa es que somos uno que Cristo al ser partido nos ha hecho a todos un solo cuerpo nos ha hecho miembros de su cuerpo y enlazados por la comunión por el amor si alguien le falta pan o vino puede alzar la mano por favor miren hermanos mantengan su mano alzada hasta que les traigan miren miren por favor mantenga la mano alzada bueno bueno puedes mirar ese pancito y puedes mirar al pancito que está a tu lado y realmente decirle el Señor el Señor ha muerto por cada uno por cada uno de nosotros dice la palabra porque yo recibí del Señor lo que también nos he entregado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomen coman esto es mi cuerpo que por ustedes es partido hagan esto en memoria de mí bueno cuando estamos haciendo esto estamos recordando que un justo fue muerto para que nosotros tengamos entrada a la presencia del Señor y podemos festejar eso y podemos alegrarnos y dar gracias porque no hubiera sido posible de otra manera entonces así puedes puedes tomar del pan y puedes realmente vierte del pan recordando eso recordando lo que el Señor ha hecho en la cruz amén se salgamos no sepado 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 El Espíritu Santo 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 Gracias.